Salero, para salar, para poner la sal, ok, así que aquí yo tengo un recipiente, esto es un recipiente, es un salero, ok, se le dice salero, pero si fuera de pimienta o de otra cosa, pues le cambia el nombre, ¿verdad? Pero el recipiente va a ser el mismo, lo único que lo que cambia es la esencia que lleva adentro, porque el salero o así yo traiga esto, o traiga un pote, o esa sal que está ahí, hubiera estado aquí como quiera, esta botella, al tener sal se convierte en un salero igual, ¿estamos claros? Pues entonces, tomando en esta mañana esto, de la única manera que yo me puedo dar cuenta, si lo que dijeron todos que tú eres un salero, y que aquí había sal, ¿tú estás segura que aquí dentro hay sal? ¿Por qué tú lo sabes? Porque es un salero, porque todo el mundo dijo que es un salero, y como todo el mundo lo dijo, tiene que haber sal aquí, ¿tú crees que aquí, lo que hay aquí es sal? ¿Tú también? ¿Y tú? Sí.